Luego de que este fin de semana la Policía Municipal localizara una hielera con una cabeza humana en su interior y un narcomensaje en una de las zonas más transitadas de la ciudad, Gerardo Manuel Sosa Olachea, su Procurador General de Justicia del Estado en Tecate, señaló que ya se tiene identificada la identidad de la víctima. Se trata de Eleazar Paez Bueno, procedente del Estado de Sinaloa. Hasta el momento, las autoridades no han encontrado el cuerpo. Esta persona, pues ya sé que en los medios está, se llama Eleazar Paez Bueno, originario de Sinaloa y con algún tiempo de residencia por aquí en Tecate. Tengo por ahí algunas referencias y comentarios que esta persona había estado recientemente por allá en su estado, de Sinaloa, un sepelio. Pues lo localizaron aquí en Tecate y quizás por la redacción que dice, pues sí tiene que ver algo que pertenece a otro cartel diferente al que hizo este hecho. Junto a la hielera, las autoridades encontraron un narcomensaje firmado por un sujeto apodado El Puma, del cártel Jalisco Nueva Generación, quien pudiera ser el jefe de una célula delictiva en la zona. Hay que recordar que todas las cédulas tienen grupos. O sea, puede ser líder de un grupo, pero no el líder de la cédula. Entonces, posiblemente sea el que opere en esta parte de Tecate, Tijuana o en su cercanía con Tijuana, porque hay que recordar que lo que es Vías del Campo, Otay, Maclovio, Rojas, o sea, todos esos tienen un grupo. Pudimos señalar que puede ser jefe de un grupo, pero no líder del cartel. El subprocurador manifestó que aun cuando estos hechos violentos son altamente impactantes, la ciudadanía no debe temer, pues son ajustes de cuentas entre operadores del Bajo Mundo. La verdad, pues sí son hechos insólitos que nos asustan por la forma en que lo hacen, pero no es para que el pueblo y la ciudadanía de Tecate tenga el pendiente, porque esa gente no está metida en narcomenudeo o lo que es el trasiego de drogas, o sea que no tienen de qué preocuparse. Bueno, si no andan metidos en este negocio, si andan metidos, pues que tengan mucho cuidado. Para California Medios, con información de Javier Cruz, Roberto Estrada. Gracias. 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 Gracias.